En teoría, estamos debatiendo y aprobando una ley de medidas urgentes, medidas urgentes para el sector afectado, como prácticamente todos, por la COVID. Cuesta entender la urgencia si hemos estado más de nueve meses con esta ley prácticamente paralizada. Se bloqueó en el Congreso también muchas de las mejoras que se proponían a esta ley. También se bloqueó por la mayoría de esta Cámara en la Comisión las enmiendas que la mayoría de grupos estábamos presentando para intentar mejorar una ley. Entendíamos que no iba de una semana o dos semanas, después de haber estado nueve meses paralizada en el Congreso. Y todos queríamos mejorar esta ley, que llega ya desvirtuada por la realidad. No eran peticiones que venían de nuestros grupos políticos únicamente, porque verán que muchas de ellas eran coincidentes prácticamente. Venían directamente desde el sector. Era el sector quien estaba pidiendo a los grupos que aportáramos esta enmienda. Y un poco lo que preocupa o lo que molesta es la dinámica que estamos teniendo en esta Cámara, de querer que todas las leyes que vengan desde el Congreso salgan tal y como han entrado. Entonces, nos estamos diciendo nosotros mismos que esta Cámara no sirve prácticamente para nada. Hay que recordar que hay grupos que están en esta Cámara que no están en el Congreso y que también tienen su derecho y su deber y su obligación de aportar, de intentar mejorar las leyes. Y con esta dinámica de querer blindar todo lo que venga desde el Congreso sin querer mover ni una coma, lo que acaba es desacreditando nuestro propio papel en el Senado. Si aquí no estamos para modificar ninguna ley, ¿para qué estamos? ¿Para qué nos paga la ciudadanía? Somos una segunda lectura. Y en una segunda lectura seguro que todo es susceptible de ser mejorado. Por lo tanto, nosotros no queremos resignarnos a que esta Cámara sea una Cámara inútil. Estamos aquí, en teoría, para legislar, para mejorar todo lo que venga del Congreso, que todo es susceptible de mejora. Y si no, pues si estamos aquí simplemente para darle el cabotazo a todo lo que llega del Congreso, pues sería más efectivo que cerráramos esta Cámara y nos dedicáramos a otro tipo de cosas. Es una ley que es mejorable, como todas las leyes que se presenten. Nosotros hemos presentado enmiendas, varias, y voy a hacer un mero resumen, enumeración. Pedimos la extensión del tratamiento fiscal más favorable para los jóvenes agricultores, que consideramos, inexplicablemente, que no encuentren el apoyo necesario para salir adelante en esta Cámara, como tampoco salió adelante en el Congreso. Con nuestras enmiendas pretendemos la aplicación retroactiva de la medida para aquellos jóvenes que, habiendo solicitado la ayuda a la incorporación previamente a la entrada en vigor de la norma, no hayan recibido aún las correspondientes subvenciones, ya que la redacción del proyecto de ley les deja fuera de sus beneficios. Solo se trata de que, además de las ayudas a la instalación de jóvenes agricultores solicitadas a partir de la entrada en vigor de la norma, puedan declararse en cuatro ejercicios fiscales. Para reducir el impacto impositivo, también se pueda beneficiar las ayudas solicitadas con anterioridad, pero no cobradas. También aportamos enmiendas en cuanto a la electricidad. Queremos recordar que, entre enero del 2010 y diciembre del 2018, el precio pagado por la electricidad para los agricultores y ganaderos prácticamente se duplicó, según los propios datos del Ministerio. Pese a que se ha producido una rebaja del precio de dichos costes a lo largo del 2019, el encarecimiento del coste energético en los últimos años supone un lastre importante para la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas. A ello se une que las producciones estacionales y el regadío se ven obligados a pagar la parte correspondiente a la potencia contratada, también durante aquellos periodos de consumo, sin consumo o con consumos mínimos. Por otra parte, el alto coste supone también un obstáculo para la sustitución de fuentes de energía que utilizan combustibles fósiles en el sector agrario y, por lo tanto, un freno al cumplimiento de los objetivos del cambio climático comprometidos también por el Estado español. La Ley 1 del 2018, de medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía, hemos visto como, transcurridos más de dos años de la entrada en vigor de esta ley, no ha trascedido que el Gobierno haya realizado ningún avance en el desarrollo reglamentario de la misma, por lo que se estima conveniente acotar un plazo temporal razonable de dicho desarrollo. En nuestras enmiendas también pedimos impulsar la Ley del Agricultor Genuino, proponemos correcciones en cuanto a la seguridad social, la adecuación de los costes sociales en la contratación agraria, también son enmiendas que hablan de la lucha contra las prácticas desleales, pedimos que la Administración pueda sancionar abusos en la posición de dominio, son enmiendas también que hablan de la protección de la salud de los consumidores y del modelo agrícola europeo y español, que incidimos en que los estándares de calidad de la producción agraria y agroalimentaria europea en todos sus ámbitos, ya sea seguridad alimentaria y trazabilidad, protección del consumidor, del medio ambiente, sanidad y bienestar animal, prevención de riesgos, son probablemente los más altos del mundo, o al menos se encuentran entre los que representan un mayor nivel de exigencia. Ello es así porque los ciudadanos europeos hemos decidido dotarnos de un modelo agrario que satisfaga la demanda de una serie de valores que consideramos prioritarios y por ello hemos aceptado también ese modelo que está sujeto a unos costes de producción también más altos. No obstante, esta situación está siendo aprovechada por países terceros con estándares mucho menos rigurosos y, en consecuencia, menos costes y se sitúan en los mercados internacionales y también en los mercados internos de la Unión Europea en una posición más favorable que los europeos, sin que los consumidores dispongamos de herramientas para diferenciarlos con claridad y adoptar decisiones de consumo responsable. Por ello, al margen de las consecuencias económicas obvias, hay otros valores de este modelo que se ven igualmente puestos en riesgo. Entre ellos está la protección de la salud de los consumidores europeos. Diversos estudios han acreditado fehacientemente que países terceros con relaciones comerciales con la Unión Europea, Sudáfrica y Estados Unidos, entre otros, utilizan en su producción materias activas fitosanitarias que están prohibidas en la Unión Europea por su peligrosidad para la salud humana. El Estado español, representado por el Gobierno en las instituciones europeas, tiene la obligación por velar por dichos valores. Y se lo digo precisamente a ustedes que han aprobado y ratificado alegremente tratados y acuerdos comerciales que están siendo letales para los intereses del sector agrícola, ya sea el TTIP, ya sea el CETA, ya sea los tratados con Sudáfrica, con Vietnam y Camboya o con Mercosur. Enmiendas también que hablan sobre vehículos. La aplicación de la Directiva 2014-45 de la Unión Europea regula las inspecciones técnicas de vehículos y faculta a los Estados miembros para excluir de su ámbito de aplicación y, por lo tanto, de las inspecciones técnicas a los vehículos especializados con fines agrícolas, hortícolas, forestales, ganaderos y pesqueros, cuando vayan a usarse solamente en el Estado en consideración y, principalmente, en el lugar donde se desarrolle esa actividad, incluidos los caminos agrícolas, caminos forestales o los campos de cultivo. Esta facultad ya ha sido utilizada en otros países o Estados miembros de la Unión, como Francia, Italia, Grecia, Portugal, Bélgica, Holanda y Alemania. El Estado español todavía no. Su aplicación en el Estado español representaría la eliminación de numerosos inconvenientes y gastos adicionales para los agricultores y resolvería disfunciones existentes entre la norma y la realidad del campo. Hablamos también de enmiendas de protección de la salud de los consumidores. Hablamos también de enmiendas para avanzar en la representatividad del sector agrario. Hablamos de medidas respecto a la fruta dulce. En marzo de 2018, el Ministerio anunció la puesta en marcha de un plan de medidas para la mejora del sector de la fruta dulce. Dicho plan nos ha mostrado eficaz para alcanzar los objetivos perseguidos. Tanto son mejoras que llegan, que se presentaron muchas de ellas también en el Congreso, mejoras en las que coincidimos bastantes grupos en esta Cámara y mejoras que pensamos que ayudan a que esta ley sea mucho mejor de la que llega desde el Congreso, aunque tenga una vida corta si está supeditada la aprobación de leyes posteriores. Pero pensamos que si después de nueve meses no somos capaces de incorporar ni una sola enmienda, debemos plantearlo muy seriamente para que estén.